El Yudoka Arcángel Barbosa García ganó medalla de oro para el Departamento del Cesar en los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023. Las medallas de oro proyectadas para el Departamento del Cesar empiezan a hacerse realidad. Muestra de ello es la obtenida por el Yudoka Arcángel Barbosa García, carta crédito de la disciplina en Colombia, quien puso orden en la categoría 73 kilogramos, sumando así un título más a su brillante palmarés deportivo. El gladiador, quien realizó un trabajo importante de preparación en Europa, gracias al apoyo de la gobernación del Cesar, demostró la superioridad, experiencia y calidad que posee, dejando sin opción en la final a Ferney Andrés Ruiz, representante de Antioquia, quien finalizó con la presea de plata. En las rondas previas, Barbosa, actual campeón bolivariano de la categoría, se impuso al caucano Juan Chaparro y al Yudoka de San Andrés Juan Buitriago, derrotando así a todos sus rivales por Ipon, dando una soberbia demostración en el Coliseo Menor del Polideportivo Centro, escenario ubicado en Pereira Rizaralda, ciudad en la que se desarrolla el Yudo de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023. Estás buscando en Mayerupar un lugar para comprar licor, o para disfrutar de una partida de Buchácara, quiero que conozcan el siguiente lugar, acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí, de Villares Siglos, ha sido estupendo. Espectacular. Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.